San José del Manzanillo Sí señor, sí señor Es fácil llegar aquí, breve, ¿cómo vio el camino? El camino está muy bueno, cuéntenos sobre esta experiencia, ¿cómo la ha vivido? Hemos venido haciendo estrategias para contrarrestar todos estos problemas que tienen que ver con el medio ambiente, cambio climático y el tema del recurso del agua. En Medellín hemos venido, a partir del 2008 se ha venido con base en estudios que han hecho las universidades, en este caso la Universidad Nacional y otros cambios de uso. De acuerdo al POT, donde ganadería, donde hay conflicto de uso, se llama eso, se cambian de ganadería, se vuelven a bosques mediante técnicas forestales como RNA, Reforestación Natural Asistida, donde especies nativas de nuestras montañas andinas y de nuestro entorno son reintroducidas a esos potreros y se van levantando hasta que los arbolitos van creando los bosques y eso va beneficiando. Al volver los bosques se va mejorando el caudal de agua, la sedimentación ya es menos costoso el tratamiento, entonces los bosques van creciendo, es bonito porque es dinámico, entonces ya los bosques empiezan a producir semillas, entonces si ya hay semillas ya empiezan otras especies y aquí tenemos en estos años de 2008 para acá una evolución de todas estas áreas que se han comprado en los cinco corregimientos donde hemos visto evolucionar el bosque, en el aumento del agua, que la comunidad pues valore estos espacios en bien de la misma comunidad, en temas de agua y de sentido de pertenencia y muy claramente pues eso se ha logrado en muchos escenarios, tanto como este en el que estamos aquí en la cuenca Manzanillo, donde nace la quebrada de Aguayabal. Vea, es muy simple, el medio ambiente cambia en la medida que uno se cambia el chip, empiece por su casa, usted recicla, usted se para en la fuente, usted gasta agua. Medellín es una ciudad que da ejemplo y nosotros como ciudadanos estamos marcando esa diferencia. Medellín es una ciudad que da como Dios se pierde esa 이름. Entonces, le hace die率, el medio ambiente quedó muy vale el medio ambiente. Y la gente en agregó el medio ambiente. Entonces, Website a la iglesia. Medellín es una ciudad que pusiste fuera el medio ambiente que pasaặc a Dios que está hablando. Que no se comence por la granja, usted está haciendo energía y no lo se cambia el medio ambiente. La iglesia tiene que no depende de edadde, suele comunitarse los primeros minutos está llegando a las que los hom Lithuantes, Victoria, Corea Trumpaanan que hemos agarraron el medio ambiente del valle zen email. Y con este homepage que bên aquella está muy importante para derrubar.